comprar un mac en 2024 debería de significar instalar sí o sí estas aplicaciones y mira siguiendo el consejo de mi amiga judith lo voy a hacer separando en aplicaciones que son gratuitas y aplicaciones que son de pago pero ojito porque todas las que vas a ver de pago las vas a poder probar 100% gratis y empecemos con la primera de las aplicaciones que es imprescindible en cualquier mac para poder transformar cualquier tipo de archivo la aplicación se llama permute y es una aplicación que te permite tan sencillo como arrastrar cualquier archivo y poder transformarle el formato por ejemplo si tienes un ecosistema de apple es muy frecuente tener fotos que están hechas con tu iphone y están hechas en hate y que te puede pasar que tiendes a pasar ese archivo a cualquier dispositivo windows o de otra persona que no tenga sea compatibilidad y necesites transformarla en jpg png o cualquier otro archivo pues bien arrastras directamente esa foto o insisto cualquier tipo de archivo a la aplicación de permute y eliges cual quieres que sea el formato en el que lo transforme le das al dibujito del play y automáticamente te va a descargar directamente el formato transformado como digo una aplicación súper imprescindible tanto como la segunda aplicación que me tiene flipando porque es imprescindible para cualquier mac que vaya a trabajar conectado a un al dente pro es una aplicación que te permite jugar directamente con el porcentaje de carga de tu mac de tal forma que puedes por ejemplo decir que cuando llegue al 70 80 90 al porcentaje que tú quieras de carga de batería automáticamente deje de cargar y de igual forma puedes decirle a la aplicación oye descarga el mac hasta el 10% y automáticamente en ese momento empieza a suministrar energía directamente del conector y no de la batería haciendo por tanto que estires al máximo posible la vida útil de tu batería por cierto como te decía estas aplicaciones que te estoy enseñando te las dejo en la descripción del vídeo porque vas a poder acceder a probarlas 100% gratuitamente otra aplicación muy importante es la de beat cap beat cap es una aplicación que te permite poner subtítulos a cualquier vídeo que tú quieras además lo hace de una forma muy correcta se equivoca francamente muy poco de hecho identifica muy bien las palabras de apple como por ejemplo watch facetime hay meses todo este tipo de palabras las detecta perfectamente de hecho es la que utilizo para el subtítulo del vídeo que estás viendo en este momento además te permite también poder configurar la forma del subtítulo tanto en tipografía color tamaño forma etcétera y me permite también exportar tan sólo el archivo de subtítulos con línea de tiempo es decir no necesariamente necesitas exportar el vídeo con subtítulos sino también puedes exportar el propio archivo de los subtítulos y eso es una maravilla para los que creamos contenido vale y hoy en día es fundamental tener una buena protección en tu mac y una buena vpn yo siempre estoy utilizando la de clear vpn y me parece que funciona francamente muy bien porque cumple dos requisitos imprescindibles bueno te voy a decir tres y de hecho empieza por el tercero y es que también es disponible para tu iphone es decir para ello es pero bien el primero de esos aspectos que me gusta muchísimo es que obviamente cuando lo activas te sirve de protección para tus conexiones a internet como hace cualquier vpn pero también al igual que hacen otras muchas vpn es te permite poder cambiar la geoposición de tu conexión eso quiere decir que puedes estar conectado como si estuvieras por ejemplo en otro país como digo me parece que es algo bastante interesante tan interesante como one suite one suite es una aplicación nuevamente muy minimalista y que yo utilizo para una función muy concreta mira al final hay un montón de accesos o ajustes que necesitas configurar momentáneamente pero que lo haces con cierta recurrencia como por ejemplo utilizar la función de que la pantalla de tu mac no se bloquee porque estás haciendo algún tipo de trabajo en segundo plano y no quieres pese a que esté inactivo en ese momento el mac o tú con el mac no quieres ni que se bloquee ni que se apague el disco ni que se apague la pantalla etcétera pues bien con esta aplicación vas a poder configurar marcadores de forma rápida como una especie de bueno lo que dice el nombre switch para poder activarlo yo de hecho utilizo el iconito que estás viendo en pantalla para automáticamente configurar el no apagado de la pantalla esto es realmente útil cuando por ejemplo no tengo mi mac conectado a la corriente que por tanto el tiempo es más pequeño en el que se apaga la pantalla pero estoy exportando un vídeo de youtube o simplemente estoy haciendo algo y no quiero que se bloquee la pantalla pues bien a través del iconito activo la función y directamente no se va a bloquear ni apagar la pantalla de tu mac y bien aquí no le gusta tener un montón de iconos en la barra de menús pero que no te estorben o a quien le puede llegar a gustar cambiar de color la barra de menú o cambiarle la forma pues bien todo ese tipo de personalización lo puedes hacer con esta aplicación bartender bartender es una aplicación que te permite como te digo personalizar la barra de menús por un lado te permite ocultar todos los iconos que tú quieras de la barra de menús de tal forma que puedes tener ciertos iconos que siempre se muestren en la barra de menús como es mi caso y otra gran cantidad de iconos que se queden tras los tres puntitos y de esa forma poder acceder a un montón de ajustes sin que necesariamente llenes la barra de menús y eso me parece que es muy útil y luego tiene los aspectos que son derivados de la estética es más puedes cambiarle el color perfectamente a la barra de menús y también puedes hacer para que la barra de menús así como la propia pantalla termine con los bordes redondeados y algo que también me gusta es que puedes configurar ciertos espacios y también los puedes configurar con un icono y creo que le puede dar un punto muy estético realmente a la barra de menús de tu mac por ejemplo a mí ya sabéis que me encanta el rayito pues yo he establecido el rayito para verlo siempre en la barra de menús es como que me transmite buena vibra cuando lo miro vale y si existe una aplicación por excelencia aunque sea de pago y aunque os deje en la descripción la forma de usarla de forma gratuita durante un tiempo para mí la aplicación número uno que instaló sí o sí desde siempre que he tenido un mac mucho antes de tener siquiera un canal de youtube era clean my mac para mí clean my mac te voy a decir que tiene vamos a decir nuevamente tres funciones que son verdaderamente increíbles por un lado me gusta muchísimo el análisis inteligente que te hace y que te permite borrar un montón de basura del sistema segundo me gusta muchísimo también que te analiza todo el malware que puedas llegar a tener en tu mac tercero tiene un desinstalador de aplicaciones que es el que siempre utilizo porque muchas veces desinstalas una aplicación y siempre se queda algún pequeño rastro de esta aplicación pues desde el instalador de clean my mac se borra a las mil maravillas no dejando absolutamente nada de rastro de esa aplicación un cuarto punto que me encanta de clean my mac es todas las funciones de acceso rápido que tienes directamente desde la barra de menú así como te voy a decir una quinta opción que me encanta y que utilizo mucho y ojo porque tiene versión de ios en la que os hablaré detenidamente en un vídeo aparte pero tienes también tanto en ios como en mac la posibilidad de hacer un test de velocidad yo estoy cansado de necesitar hacer test de velocidad para ciertas pruebas y cosas que yo hago frecuentemente pues bien siempre tengo que acceder a navegador aplicaciones un poco bueno pues menos fiables y clima y mac mide de una manera muy precisa la velocidad de descarga y de subida a través de la propia aplicación bien para la sección de aplicaciones gratuitas te traigo tres aplicaciones que creo que son francamente muy útiles la primera de ellas hace referencia a aquellos que sois creadores de contenido o que en un momento determinado necesitáis editar un vídeo de una forma sencilla sin necesidad de aprender demasiado y sobre todo muy rápido pues bien la aplicación que te recomiendo es cap 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 es una aplicación que te permite editar súper bien con capas de vídeo con ajustes de transición efectos sonidos un montón de ajustes de todo lo que quieras sin ningún tipo de problema además el editor que tiene para mac tiene también la función de subtítulos que funciona francamente muy bien y que yo utilizo en muchas ocasiones para tick tock e instagram de hecho la aplicación me gusta mucho porque incluso para todo lo que yo hago utilizo la versión gratuita es cierto que tiene una versión premium pero sobre todo lo que vas a adquirir con la versión premium es una mayor cantidad de tipología de efectos subtítulos transiciones y todo este tipo de cosas que si están disponibles pero que vas a tener muchas más si pagas la versión premium como digo yo hoy por hoy la utilizo de forma 100% gratuita y como sabéis me dedico a la creación de contenidos a una aplicación totalmente gratuita para mí imprescindible por un motivo tan sencillo como la estética a quien no le gusta de vez en cuando cambiar el fondo de pantalla y a quien le gusta buscar fondos de pantalla a que da pereza pues bien fans plus para más te lo soluciona porque te descargas la aplicación se instala y no sólo le vas a poder decir qué tipo de fondos de pantalla te gustan sino con qué frecuencia quieres que se cambien de tal forma que de forma automática con esa frecuencia ya bien sea diaria semanal o mensual va a cambiar por ti el fondo de pantalla y lo va a hacer permitiéndote que en un momento determinado si no te gusta lo vuelvas a cambiar tú o incluso que puedas recuperar fondos de pantalla que hayas tenido anteriormente creo que es una aplicación por no decir la más minimalista que conozco la más sencilla de usar pero a la vez la que cumple una función que todos necesitamos frecuentemente y es cambiar el fondo de pantalla a la décima aplicación tercera del bloque de gratuitas es una app que para mí es un lienzo en blanco con posibilidades infinitas pero que yo estoy empezando a explotar muy poco a poco lo reconozco y esa es notion mira notion yo lo utilizo actualmente para varios motivos el primero de ellos es donde estoy haciendo ya todas las escaletas del podcast en segundo lugar es donde tengo todo el tablón con lo relacionado con youtube contactos de empresa el análisis de mi propio canal prompts para utilizar con chat gpt en definitiva tengo un montón de cosas relacionadas con youtube y luego estoy utilizando también notion para organizar programar y también para llevar el seguimiento de toda la membresía vip del canal es donde me configuro programo que wallpapers os voy a subir que regalos voy a hacer que planificación de vídeo podcast tengo en definitiva todo lo que tiene un poco que ver con la plataforma de hero hero de hecho es donde almaceno los enlaces también que me permiten crear promociones promoción como la que os voy a lanzar porque si habéis llegado hasta este punto del vídeo es que sois gente que constantemente veis mis vídeos pues bien para todos vosotros tenéis en la descripción de este vídeo un 60% de descuento para acceder directamente por cierto de por vida a la membresía vip de hero hero pues bien todo eso lo hago directamente siempre desde notion y estoy intentando empezar también a vincular ciertos eventos de notion a notion calendar pero todavía no estoy muy acostumbrado al día a día de notion calendar así que por ahora lo voy a dejar ahí y quizás en un vídeo más adelante os hable de ella y ahora sí antes de marcharme te dejo este vídeo por aquí que según el algoritmo de youtube y lo sabe todo de ti no quiero ser yo pero lo sabe todo y el que creo yo que te va a gustar es este de aquí que sin lugar a dudas lo hice con muchísimo cariño porque habla del macbooker m3 dicho eso tú y yo nos vemos en un próximo vídeo chao